¡Yahoo! Uno de los cuatro Y eso fue de puro churro Pero pues bueno Vamos a iniciar amigos Con lo que es el gameplay Así que ¡Vávalos! Vamos iniciando esto Miren aquí hay una Pokéball A ver Encontramos poción perfecto Y podemos seguir por acá A ver aquí hay otros tipos A ver Una Dos Y Agua Planta fuego Ok Parece como si hubiera jugado Como si fuera piedra, papel o tijera A ver Se me ha olvidado la compatibilidad Entre tipos ¿Quién ha ganado? A ver Entre fuego y planta ¿Cuál sale ganando? El agua No verdad No no a ver Espérense no Es entre fuego y planta Pues obviamente por su pollo Entre fuego y planta Gana el fuego A ver pues ahí está Al parecer acertamos Respondimos bien Y nos dicen Ah es verdad No sé cómo se me ha podido olvidar Tú sí que te las sabes todas Y ya Pensé que me iban a dar algo Pero no Así que amigos Se acerca el momento De capturar al primer Pokémon De la ruta De esta escuela de entrenadores A ver Cuál sale En esta bendita ruta Y pues bueno Esta parte Yo me acuerdo bastante De Pokémon De la luna Pero Primer Pokémon De la ruta Y se trata Ni más ni menos Que de un Magnamite Tenemos un Magnamite Perfecto Pokémon acero Pokémon Super genial Super genial Le bajamos la precisión De ese Magnamite Y ahora viene con Impact Trueno Vale A ver No me hace tanto Lo cual está bien Pudiera ir con agarre Pero ¿Creen que podemos Capturar al Magnamite? A ver Vamos a intentar Capturarlo Así con esa poca vida Que le quitamos Vamos a utilizar Una Pokémon Y esperemos Poder capturarlo Así que Amigos Ayúdenme con la cuenta Por favor Y esto se dice Uno Dos Tres Ya está amigos Capturado Magnamite Perfecto Ya tenemos a Magnamite Es un buen Pokémon Pokémon acero Pokémon eléctrico Creo que esto Nos puede ayudar Un poco Porque recuerden Que dentro del equipo No tenía ningún Pokémon Que fuera Atacante especial Tenía puros Atacantes físicos Y Magnamite Si yo no me recuerdo Es un atacante especial Así que Vamos a ponerle Mote a este Pokémon Le vamos a poner Surfan Así que amigos Surfan Games Muchísimas gracias Por haber solicitado Tu Pokémon Y amigos Ya tengo la lista También Para las siguientes Personas Que van a tener Su mote Así que No se desesperen Vamos a irnos poniendo Poco a poquito A este le ponemos Surfan A ver a ver Donde está carajo A ver aquí está Así Le ponemos Acá está la R Así Pues amigos Ahí está Ya tenemos a Surfan En el equipo Es un buen Y querido Magnamite Yo digo que nos puede Venir súper genial Este Pokémon En cuanto a atacar Por la parte especial Y pues bueno Mientras seguimos En esto Como ya capturamos Pokémon de ruta Tenemos que irnos Para abajo Porque miren Aquí hay otra Pokéball Vale Encontramos Antídoto Y les quería comentar Mientras vamos Para abajo Que esta parte La recuerdo muy bien Porque también salió En Pokémon Con Sol y Luna Miren hay otra Pokéball Aquí Encontramos Antiparalizador Pero hasta abajo De esto Está el niño Con el que tenemos Que pelear Aquí está Vale Perfecto Ahora Vamos a pelear Para este Y nos dicen Te voy a enseñar El mejor movimiento De mi Grimer Gaz venenoso No hay oponente Que se la resista Amigo 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 A ver Como le explico Que acabo de capturar Un Magnamite Vamos a estrenar A nuestro buen Y querido Amigo Magnamite Recuerden que eres inmune A los ataques De tipo veneno Así que Vamos a hacer el cambio Tenemos a Luna Como primer Pokémon Vamos a hacer el cambio Vamos a sacar A ver Pokémon Vamos a sacar a Serfan Afortunadamente No le bajé tanta vida Para poder ocuparlo Así que Tenemos Impacto Tenemos Placaje Y tenemos Supersónico Entonces Yo creo que iríamos Con lo que es Impacto Para ver si podemos Debilitar al Grimer Ahora Ahí está Somos inmunes Y lo siento amigo Grimer Vamos con Impacto Grimer en nivel 7 Por cierto Impacto Por fin tenemos Un atacante especial Que puede hacer Pa 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 Ese destructor No va a hacer nada Somos tipo Acero Contra el tipo normal Nada Nada Entonces Quiero comentarles algo amigos Porque también Serfan Me comentó en el video anterior Que si les podía ir diciendo Esta parte de Cuáles son los cambios Que hubo entre Pokémon Sol y Luna A lo que está haciendo ahorita Ultra Sol y Ultra Luna Hasta ahorita No han sido grandes cambios Como se han podido dar cuenta Más que la parte Donde Cuando llegamos a lo que es La isla de Melemele Donde es el festival Ahí encontramos A dos personas Que estaban hablando De un ultra Alumbrado Ultra brillante Algo así No sé No recuerdo el nombre De eso que Estaban hablando Pero A ver Ya le ganamos a este Luna Sube a nivel 8 Y Chaco Sube a nivel 11 Perfecto A ver Chaco quiere impresionar Así que vamos a darle Impresionar Pero Tiene 20 ¿Verdad? No Tiene 30 de potencia Bueno Quitamos el gruñido Le dejamos impresionar Y que sea Lo que vaya a ser Ahora Les comentaba Hasta ahorita No han sido Grandes cambios En comparación Con Ultra Sol Y Ultra Luna Si me acuerdo De todo Obviamente Se los voy a ir diciendo Pero si no Pues amigos Tengan de paciencia Porque no me acuerdo De todo el juego De Sol y Luna Pero en fin Sale Ya le ganamos Al segundo niño Y ahora Tendríamos que ir a buscar Al tercero Los movimientos Que usan esporas Como Polo, Veneno O Somnífero No afectan a los Pokémon De tipo planta Pero Gas Venenoso Ya es otra historia O sea que Gas Venenoso Si los envenena Así que A verámonos Por aquí Por allá Ya no capturamos Pokémon Ya tenemos Pokémon De ruta Ya tenemos La pelea Contra el otro niño Déjenme ver Que tal están Mis Pokémon Porque En el capítulo pasado No fui a curar Así que Voy a ir a curar Y también amigos Quiero comentarles Quiero mandarle Un cordial de saludo Para White Crow Como les decía Quiero mandarle también Un cordial de saludo Para Ser Fan Games Que comentaron En el video anterior Y también quiero comentarles Que ya estamos trabajando En lo que es La entrega O lo que es El reparto Del Pokémon Amigos Del análisis competitivo Esto lo estoy haciendo Con Fernando Figueroa Entonces Ojito Porque los repartos Los tendríamos El día domingo No sé todavía Cuando voy a subir Lo que es El video del análisis De Decidueye Que es el primero Que estaremos haciendo Pero El día domingo A las 12 del mediodía Aproximadamente O bueno 12 del mediodía Así en mi página De Facebook Estén atentos Porque ahí Voy a hacer la publicación Para que ustedes Puedan obtener A este Decidueye El Shiny O bueno Va a ser Shiny Va a ser el set competitivo Que estemos analizando Ustedes van a decidir Si lo quieren Este pintado O si lo quieren Normal Así voy a tener De las dos maneras Porque yo sé Que no a todos les gustan Lo que son los Shinies Entonces Ojito amigos Porque se vienen Cosas importantes Para lo que es el canal Ahora Vamos a entrar en esta parte Porque Hay que buscar Al Al tercer Al tercer niño Con el que tenemos Que pelear Pero A ver Primero hay una tipa aquí A ver Hola Entonces Pokémon Parecen agarridos Quiero decir Que tienen garra Y si no la tienen Te la doy yo Para que luego Me llamen agarrada Ok Vale Nos da la garra rápida Ya no recordaba esta parte Esto creo que también salió En Pokémon Sol y Luna Pero lo que si vamos a hacer Es lo siguiente Déjenme ponerle Esa garra rápida Yo creo que se la vamos a poner A lo que es este Rowlet Y nada más Porque Recuerden que tiene Buen ataque físico Tiene buen ataque especial Tiene buena defensa especial Pero desafortunadamente En velocidad Está Por la calle De la amargura Entonces Le dejamos la garra rápida Recuerden que Con garra rápida Puede pegar De vez en cuando Primero Siempre y cuando Se active la garra rápida Por la lentitud Que tiene Entonces a ver Algunos objetos Solo surten efectos Si se los das a un Pokémon Ok Es bueno saberlo Déjenme ver Porque por aquí Debe de estar el otro niño A ver Acá hay una puerta Entramos por aquí Y aquí encontramos Un salón de clases Así que Déjenme hablar con todos los niños Porque Si no me recuerdo también En esta parte Nos deben de dar algo No recuerdo que Pero creo que Nos van a dar algo A ver aquí Pepe No, no, no No, pues no me da nada A ver Ahora Este nada A ver el maestro Ajá Nos da lecciones Pues no, no, no No me da nada Y nada más queda este Vale Este sí que nos va a dar algo Vale Que sepas que mi metapod Lleva una bayaranja Ok Vamos a operar Contra un metapod Perfecto Aquí Si no mal recuerdo Creo que traigo a Gao De primer Pokémon Y si es Gao Estaría súper genial Porque tenemos Colmillo Igneo Entonces Viene la preescolar Daniela Viene con un submetapod Y nosotros tenemos Aluna Bueno Tengo que cambiar Tengo que cambiar Porque Es mejor Utilizar a Gao Recuerden que tiene Colmillo Igneo Y ya es más fácil Poder debilitar al metapod Tomando en cuenta Que es tipo bicho Puede Puede que empiece a fortalecerse Puede que se fortalezca La defensa Pero A ver Viene con placaje Perfecto Perfecto para mi No me hace ni Ni cosquillas Carajo Busco un colmillo Igneo Venga Gao No lo falles Perfecto Le hace una pequeña Mordida ardiente Y amigos Cae debilitado Metapod Así Sencillito Cae debilitado Ahora todos ganan experiencia Pero ser fancio Nivel 7 Perfecto Intenta prender Onda trueno Vale No está mal Bueno De hecho Ni siquiera intenta Ya prendió Onda trueno Este De verdad amigos Este Pokémon Magnemite Puede tener potencial De verdad Puede tener potencial Así que Saludos amigos Continuamos por aquí Toma Te regalo estas Dacelas a tu Pokémon Vale Nos dan 3 Vallas Aranjas Y me gustaría también Que ustedes me dijeran A ver Lo que más me gusta De darle Vallas Aranjas A mi Metapod Es ver como se las come En medio del combate Es una monada Pues a ver Salimos de la batalla Ya peleamos contra El tercer tipo Y ahora si sé Que es lo que tenemos que hacer Mientras llegamos A lo que sigue Quiero comentarles Que Estas Vallas Aranjas Nosotros las podemos Plantar En lo que es El Poké Resort Si no mal recuerdo Me gustaría Que ustedes me dijeran Si Puedo plantar Esas Vallas Para que se hagan más O No las puedo Sembrar Tomando en cuenta La regla del Nudlock De que no las podríamos comprar Tomando en cuenta Que no le estamos comprando Sino que le estamos sembrando Si me gustaría Que ustedes me comentaran Si lo puedo hacer Y si no Pues no lo hago Y ya Así que vamos amigos Con el Vamos con la cuarta batalla Tenemos que pelear Contra ese tipo Y esto me acuerdo muy bien Les digo Todo eso pasó En Pokémon Luna Que fue el que jugué Anteriormente Pero bueno Parece que han logrado Vencerlos a todos Pero se acabó tu suerte Mi Hans Te va a dejar seco Con su habilidad Vale Pues vamos con la última batalla Y tengo duda Porque dice Que me va a dejar seco Con su habilidad Si no mal recuerdo Y Hans No es cierto Creo que Arbok Es el que tiene Intimidación ¿No? Pero cuál es Otra habilidad No recuerdo Carajo No recuerdo Cuál es la otra habilidad De Hans A ver Hay que ver cuál es la habilidad Porque no recuerdo Sé que uno tiene Intimidación Ahí está Perfecto Este tiene intimidación Por cierto Y ahora Y Hans Es tipo veneno Así que amigos Vamos a hacer el cambio Sacamos a Serfan Y Hans nivel 8 Tenemos onda trueno Tenemos impact trueno Somos tipo acero Inmunes al veneno Súper genial Así que De mientras amigos Estamos en la batallita Saludcito Para todos Ay carajo Que buen café Y es que también Quiero comentarles Que Tengo que tomar Ahora sí mi cabecín Porque son 3 de la mañana Y yo apenas Grabando Pokémon O sea Increíble Pero cierto Entonces Vamos con impacto Pero no parece Y Hans Es más rápido Así que Ojo Ojo con ese mordisco Porque me bajó Muchísimo A ver Cuidado Porque me bajó Muchísimo A ver Déjenme ver No tienes defensa O qué canario Si cans Digo tú Barbok Tienes 15 de defensa Y saben qué Houston Creo que la acabo De regar Pero feo A ver Mordisco Me está bajando Muchísimo Y hasta donde Yo mal recuerdo Creo que con Constricción No puedo cambiar ¿Verdad? No puedo cambiar A ser Santo bendito A ver Lo que podría hacer Es intentar Paralizarlo Si aguanta Es que la constricción Me va a matar La constricción Me va a reventar A ver Ni modo amigos Vamos a tener que Ocupar Ya tan rápido Lo que es Una poción Saben que no Acostumbo Utilizar mucho Las pociones Tenemos 12 Vamos a ponerle Una poción A Serfan Y es que No tenía contemplado Que tuviera Mordisco Y mucho menos Que me bajara Tanto Además de que me hiciera Constricción Y que no me dejara Oír Constricción No me baja Tanto Así que Lo que voy a hacer Amigos Para ser un poco Más rápido Es Aventarle Onda Trueno Que recordarán Que en estas versiones Onda Trueno Ya no tiene El 100% De precisión Entonces Podemos fallarlo Vamos con Onda Trueno No lo falle Serfan Constricción De nuevo Serfan Por lo que más quieras Por amor Arceus No falles Onda Trueno Perfecto Vale Ahí está amigos Icans Está paralizado Bien Constricción Me está haciendo Muchísimo daño Carajo A ver Vale Mientras Lo haga Mordisco Todo está Super genial Vamos ahora Con lo que es Impact Trueno A ver si podemos Reventar ya Ese Icans Que nos está dando Bastante problema Y es que obviamente Serfan Pues todavía no está Tan bosteado No tiene No 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 Serfan Perfecto Vale Lo aguanta bien Lo aguanta bien De otro Impact Trueno Si lo mato No lo mato No sé carajo No voy a arriesgar No voy a arriesgar Voy con otra poción Y no me interesa No me interesa Ir con otra poción Para ser fan Porque Tenemos muchísimas Pociones Pero saben que También Esto se llama Karma Yo al inicio Les había dicho Que las pociones Casi no las ocupo Cuando pasamos Pokémon Luna No ocupamos Tantas pociones Y ahora Por azar Es del destino Resulta que ya Tuve que ocupar Dos En esta batalla Solamente En esta Hay gao Hay gao Riegala Siguen La regando Vamos con Impact Trueno Afortunadamente Me libré De la Constitución Ya no va a hacer Daño adicional Y por fin Y Kaskai Debilitado Perfecto Pero Como le digo Entre que el juego Creo que tiene Un poquito Más de dificultad Y mi paisanes Esta serie Va a ser Un verdadero problema Entonces vale Pues ya le ganamos Al cuarto Alumno De esta escuela A ver Intimidación Es una habilidad Que reduce El ataque del oponente Conocer bien Las habilidades De tus Pokémon Tendrá ventaja En los combates Bueno Pues ya está Está claro Que eres muy fuerte Así que te mereces Un buen regalo Toma esa MT Vale Pues nos dan la MT A ver MT01 Que realmente No entiendo Si nos vaya a servir Para algo Pero Pues ya la tenemos A ver Bueno Lo primero Que debes saber De las MT Es que con ellas Puedes enseñar Movimientos a los Pokémon Si pueden conocer El movimiento en cuestión Lo aprenderán al instante Si no Pues mala suerte Y lo segundo Es que puedes usarla Las veces que quieras Y con distintos Pokémon Mola ¿no? Pues sí De hecho Bastante Porque recordarán Que en las versiones anteriores Nada más teníamos Uno Una sola máquina técnica Ocupábamos con esa máquina técnica Un Pokémon No lo debilitaban Y ya no podíamos ocuparlo Otra vez Entonces bueno Ahí va la cosa Hola Lilia Ah Es una campana de la escuela A ver Ding dong Ding dong Atención por favor Este es un aviso Para Edmungao Debe presentarse En el primer piso Repetimos Edmungao Presentarse en el primer piso ¿En qué lío te has metido Para que te estén llamando ya? Nada bueno Seguro Pues sí Pero ¿Yo qué hice? Yo no hice nada Me chocaron Pues a ver Yo no he hecho nada Carajo No sé Seguro que sí Carajo Yo me porto bien Lilia Pero a ver Antes de ir para allá adentro Porque ya sé Que es lo que sigue Y me van a decir Que sigue Pues amigos Dentro de esa escuela Vamos a tener que pelear Contra Contra una maestra O contra Más bien Contra la directora De la escuela De entrenadores Vamos a tener que pelear Contra ella Pero para pelear Necesito que mi equipo Este completamente curado Así que curamos rápido Después nos vamos a pelear Contra la directora Y por el tiempo Supongo yo que ahí Quedría lo que es el gameplay Pero poco a poquito Ahora También quiero comentarles Otra cosa Y es que les había dicho Que saliendo Amigos Pero no los puedo ocupar Para la serie Esto ya se los había explicado Pero es única Y exclusivamente Para poder completar Lo que es la Pokédex De una manera más rápida ¿Sale? Bueno Se los aviso Para que después No haya tanto problema Vamos a entrar en esta puerta Que está aquí A ver si hay algo Ok Más tipos A ver Alguien me da algo Denme algo Pues a ver No me da nada No entiendo ¿Por qué carajo? Ok Me dan una poción Perfecto De las dos que ocupamos Ya nos regresan una A ver A ver Nada Nada por aquí Nada por acá Me gustaría que me dieran Más ítems Para poder equiparlos A mis Pokémon Pero no me dan nada Carajo Pues en fin A ver No hay nada ya por acá Vamos a salir Vamos a entrar A lo que es la siguiente puerta Que está al ladito Aquí Y a ver ¿Qué es lo que pasa? A ver Un Slowpoke Hola El movimiento Es otra Slowpoke De Slowpoke Puede ser que el enemigo Se quede dormido Como los Pokémon dormidos Son incapaces de reaccionar Hasta que se despiertan Esto podría ser De muy útil Contra un rival Ante el que te veas En desventaja Pues a ver Yo pensé que me iban a dar La MT de Slowpoke Pero no me dieron nada Así que vámonos para afuera Y tenemos que pelear Ya contra Lo que es la maestra Entonces ¿Quién tengo de primer Pokémon? Tengo a Luna Tengo a Luna Podría sacar a Chaco O podría sacar a Gao Yo creo que dejamos a Gao Como primer Pokémon Tip Le tengo un poquito más de confianza Además de que me gustaría Que Gao llegue a nivel 11 No recuerdo bien En qué nivel evolucionan Estos Pokémon Creo que a nivel 17 No recuerdo Pero a ver Ahorita lo voy checando Edmungao Parece que has conseguido Vencer a todos mis estudiantes Fantástico Estoy impresionada Tanto que me han entrado ganas De ponerte a prueba yo misma ¿Qué me dices? ¿Estás preparado? Pero por su pollo Pues ahora amigos Vamos a pelear contra esta directora Perfecto El profesor Kukui Me ha hablado de ti Y del Pokémon que elegiste Como compañero Pues sale Así que te voy a desafiar Con un Pokémon Cuyo tipo tiene ventaja Frente a tu Rowlet Allá vamos Entonces Si es tipo Bueno Si tiene ventaja contra el Rowlet Pues es prácticamente todo Puede ser un Pokémon fuego Puede ser un Pokémon Un Pokémon hielo Puede ser un Pokémon acero Supongo yo Puede ser un Pokémon veneno No lo sé Pero a ver Bueno Edmungao Es un Pokémon de fuego Ese nada más Cuando llegue en el Sineroar O cuando Hace la Sitorracat Creo Y es cuando adquiere el tipo Fuego Fuego siniestro Creo que es así Pero a ver Tenemos a Gaok Que es tipo Roca Desafortunadamente No tengo ningún ataque De tipo Roca Pero voy a ir con placaje Edmungao Y es el nivel 10 Edmungao Y Déjenme ver Rápidamente En que nivel evolucionan Lo que son Los Starters A ver Tengo a Litten Aquí puesto Y resulta que Ah no A ver Aclaro Aclaro Porque si no me van a reclamar Después Sineroar Es el que adquiere Lo que es el tipo Siniestro fuego Todavía lo que es Este Litten Y lo que es Torracat Siguen siendo Solamente fuego Y pues dicen Que evolucionan A nivel 17 Entonces Van a nivel 10 Les hacen falta 7 niveles Para que puedan evolucionar Puedan ser Un poquito más fuertes Pero pues mientras Hay que ganarle A este bendito Litten Que me está haciendo Muchísimo daño Carajo Así que Sigue siendo asco Somos roca En teoría Tendríamos que aguantarlo bien Pero Pues no No creo poderle debilitar De un siguiente Placaje Así que voy con mordisco A ver Ascoas de nuevo Cuidado Cuidado con eso Porque Nos hizo mucho más daño Ahí está amigos Litten ya cae debilitado Y si no me acuerdo Creo que solamente Trae ya un Pokémon Esta directora Gaussu Nivel 11 Perfecto ¿Quién más? A ver Luna sube nivel A nivel 9 Perdón Serfan sube nivel 8 Perfecto Y nada más Pues ahí está amigos Mi equipo Pokémon Está subiendo de nivel Bien Están evolucionando Como deben O bueno Creciendo como deben Asombroso Voy a tener que empezar A llamarte profesor De ahora en adelante Bromas aparte Toma esto Por haberme vencido Ok Me dan 5 Super Ball Perfecto Y ahora Las Super Ball Son mucho más eficaces Que las Pokémon normales Por lo que te resultará Mucho más fácil Capturar Pokémon Con ellas Pues a ver Ahí viene Kukui Y viene Liam Liam recordarán también Él es de Pokémon Sol y Luna Lo más importante Para ser un buen entrenador Es conocer muy bien A tus Pokémon Y estar familiarizado Con todos sus movimientos ¿Qué te parece? Hola Soy el Capitán Liam He estado observándote Durante todo el combate No he podido evitarlo Se te veía tan contento Mientras combatías Que he sentido La imperiosa necesidad De venir A hablar contigo Se llama Edmungao Ha venido Lola Desde la región de Canto Como ya has podido comprobar Sabe muy bien Cómo desenvolverse En un combate Pokémon Tenemos aquí A una joven promesa Ya veo Pues bienvenido a Lola Yo comprobaré por mí mismo Tus habilidades Cuando vengas A pasar a mi prueba Como habrás podido deducir Ya Subo a los Capitanes Quienes ponemos a prueba A los entrenadores Antes de que puedan Enfrentarse a los Cajuna Mi prueba en concreto Tiene lugar en la Cueva Sotobosque En las zonas de hierba alta De Ciudad Hawón Y podrás encontrar Pokémon Así que te aconsejo Que captures unos pocos Antes de enfrentarte A la prueba ¿Ok? Pero No tardes en venir Estaré esperándote Pues a ver Ya se va Liam Y me quedo con Kukui Ah sí Ya he informado del Tauros Que estaba al lado De la Escuela de Entrenadores Bloqueando el camino Ese Tauros Es ya famoso En toda mi mele En fin El Pungao Supongo que ya no te queda más Que aprender aquí Ok Vuelves a sonar Lo que es la campana Y nos dicen Atención por favor Nos complace Anunciar que el Pungao Ha completado su formación En la Escuela de Entrenadores Ok Pues a ver Aquí nos anunciaron De que ya Ahí vienen todos los chismosos Y está No pues que cuida bien A tus Pokémon Blablabla Que vete con cuidado Que vete por la sombrita Bueno Me saludos a nunca Bueno Ya saben Ya saben Cómo son ese tipo de despedidas Vale A ver No te olvides Ajá Sí claro A ver Enseñales ¿Quién manda ¿Quién manda el Pungao? Ok Eh Tu Rockroof Y tú Os habéis Sincronizado Perfectamente Disculpen amigos Ya no le Fren la hora Carajo Vale Por cierto Si te parece bien Me gustaría acompañarte A esta ciudad Y puedo enseñarte La ciudad Si quieres Bueno Pues vámonos Por allá Con Lilian Y es que amigos Son 3.20 de la mañana Carajo de verdad Ya estoy cansadísimo Pero Dije No me puedo dormir Sin grabar Pokémon Así que Pues con un poquito Cansado Un poquito desganado Aquí tenemos Lo que es la serie Eh Edbongao Por aquí Ok ¿Qué pasa? Pues no sé ¿Dónde me lleva Pero ya Sabes Verte en la escuela De entrenadores Combatiéndome En sintonía Con tus Pokémon Me ha dejado Impresionada De veras Eres un entrenador Que haría cualquier cosa Por los Pokémon Esa es la impresión Que tengo Por eso Ayudé a cerebolillas Sin pensártelo Dos veces Ahora no tengo claro Uy Me olvidaba de Tauros Ok Pues a ver Ahí está Tauros Está con Caudan Y está con Tilo A ver ¿Qué caña les hacen Con Tauros Carajo? Oh Perdonad Os habéis llevado Un buen susto Tranquilos Que ya me llevo A Tauros A casa Antes de irme ¿Te gustaría acariciar A Tauros Edbongao? Pues por qué no A ver ¿Cómo quieres acariciarlo? Por los cuernos Digo No, no tiene cuernos A ver Vamos a acariciar El rostro Yo quería Agarrarle los cuernos Carajo Pero no me dejaron En fin Oh Que gran hojilla ¿Cómo le gusta Que lo acaricien? Los Pokémon Adoran que los viven Y los cuiden Ok Ha llegado la hora De que os embarquéis En una gran aventura Y de que recorráis el mundo Os aguardan incontables Encuentros Con gente Y con Pokémon De todo tipo Aprovecharlos Al máximo Vale A ver Tiro se despide De su abuelito Oh Como mola Yo también quiero Convertirme en Cajuna Algún día No es alucinante Ha logrado calmar El Tauro Sin combatir Contra él Es un Pokémon Muy guay Pero me daría Mucho miedo Tener que montarme Encima Ok Oye Lilia ¿A dónde vas ahora? Y voy a acompañar A Edbongao Esta ciudad Aljaboli Oh Qué bien Qué baja eres Lilia Claro Es que Edbongao Acaba de llegar a Lola Y no conoce aún el lugar Eh Pues yo también apunto Quiero buscar algo rico De comer Bueno Pues supongo yo Que entonces vamos a viajar Con esos tres paisanos Eh Vale Pues vámonos Pues vámonos Yuju Como mola Venga Que es por aquí Sale Pudómonos por allá amigos Y mientras seguimos caminando Saludcita para todos Ah Qué buen cabrín Buenas ver Este estilo Bueno Vamos nosotros también Edbongao ¿Sabías que ciudad Jabueli es la ciudad Más grande De toda la región De Lola? Pues ni idea Pues sale Ya hicimos esta parte amigos En tiempo Creo que vamos Suficientemente Bien O no sé A ver Sí vámonos para allá Vamos a Vamos a hacer lo último ¿Por qué no? Ya estoy Es que estoy picado carajo Ya me piqué con eso Vean nomás amigos Qué ciudad tan más guapa Esto es ciudad Jabueli Paseo marítimo Aquí vamos a poder conseguir Otro nuevo Pokémon Para el equipo Y Pues a ver Qué más pasa Sale Ok Vean nomás Qué belleza es carajo Qué belleza Y no me refiero a la nadadora Sino me refiero al mar de atrás No vayan a pensar mar Bueno sí Porque también no ¿Verdad? Miren Están bien conchas ahí En lo que es el mar Allá está Tilo también jugando El mar Qué pasada Vale Eh Oye Eh A ver si como que ¿Qué? Yo Yo Con tan solo mirarte Puedo saber que no eres de por aquí ¿Me equivoco? Este pues no Ok Bien Pues voy a enseñarte Cómo se saluda Quién a Lola A Lola Ok bueno Ya sabemos cómo se saluda A que es fácil Saluda a la gente Con un energético A Lola Y verás que rápido Haces amigos Pues dale Ahora sí amigos Ya hicimos toda esa parte Y Vamos a dejar lo que es el video Por aquí Espero les haya gustado Lo que fue este capítulo De Pokémon Si es así Por favor amigos Apóyanme con un buen like Compártan el video Suscríbanse al canal Si aún no lo han hecho También recuerden activar El botón de notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros En enterarse Amigos de mi parte De mientras es todo Soy JetPungo Le mando un fuertísimo abrazo Y nos estaremos viendo El día de mañana Con otro capítulo De Pokémon Cuídense Y adiós